La visión de escala, la cooperativización. En este mundo hay que ser fuerte para competir. Y los pobres y los chicos no tienen otro camino que aprender a juntarse con sus iguales para ser fuertes. Si le queremos poner términos raros, usemos los términos que usan los técnicos. Escala. Bueno, llamale como quiera. Pero el asunto es que pasar la pata ancha y competir en este mundo, hay que darse proporciones que da la sumatoria. Y eso significa lo más difícil, aprender a trabajar en equipo. Funcionar en una asamblea, poder tomar decisiones colectivas, generar instrumentos de servicio en común. Es difícil porque hay que pechar con nuestra cultura individualista. Yo soy de un pago chiquitito, así como un pañuelo. Tendremos como 400 tratores. Se podría arreglar todo con 20 o 30 trataneros. Pero vaya a discutir uno eso. Lo matan. ¿Está? Lo que quiere decir que los agricultores familiares del futuro para subsistir en este mundo tienen que ser distintos a nosotros. Y acá hay un problema cultural. Con nuestro individualismo lo debilitamos. Hay que aprender a funcionar colectivamente. Y funcionar colectivamente para ser cooperativa. Muy lindo, es decir. Pero significa aprender a ceder. Aprender a negociar. Y aprender que nuestras verdades suelen ser relativa. Y colocar lo que hacemos a la inspección de los compañeros de la cooperativa que nos han metido adentro. Y respetar la opinión de ellos. Es difícil esas cosas. Es muy difícil. Tenemos un problema cultural. Pero con todas estas salvedades pienso que en el mundo de Urán hay cosas que no puede resolver ni va a resolver nunca. La propia lógica de la economía establece algunas cosas que por mayor evolución tecnológica que se tenga requieren la presencia humana. Claro que las grandes empresas son inteligentes. Y han sido capaces de combinar a veces en algunos procesos productivos una cosa con la otra. La gran empresa tiene el plantel de madres ponedoras para producir pollos parrilleros. Se encarga de la genética, le da los recursos. Y por ahí tiene un montón de gente desparramada para evitar los peligros que significa. Y la monta más mucho pollo, ¿verdad? Y tiene la seguridad de alguien que como le duele el bolsillo se preocupa y es mucho más eficiente que un empleado. Esto lo están practicando en el mundo entero. Hay una combinación de los chicos con los grandes. Por eso otra vez la cooperativa. Porque los grandes termina cortando el tocino más grueso para él. Este es el problema. Y si no, ahí está la diferencia que tiene con la Prole con todas las virtudes y defectos que puede tener frente a otras empresas. De ahí que la asocia el juntarse, el sentido de asociación, llámenle en cooperativa, llámenle como quiera. Tengan la libertad de creatividad. Me parece que es un camino ineludible. Pero necesita también formación al respecto. De ahí que la asociación, llámenle en cooperativa, llámenle en cooperativa, llámenle en cooperativa.